¡Oh my gosh! ¡Uy! ¡Woo! ¿Qué esto? Niña calenturienta, cálmate. ¡No, no, no, no! Y ya tenemos aquí un gatito bebé. Hola. Babies. ¿Cómo están mis corazones de pollo, hermoso, precioso y divino de la vida? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Y sean bienvenidos a otro capítulo más de nuestra serie Los Sims 4, Vida en el Pueblo, Baby Baby. Y bueno, mis hermosuras, aquí continuamos con la vida de nuestra pequeña Violeta. Y me llegó un mensaje de Raúl. Estás muy pendiente del teléfono. Ah, Raúl, me estás espiando. Esta es una nueva forma de control de la que no me he enterado porque la verdad es que no lo sé. Y es que en el episodio pasado resulta que Raúl estaba súper cariñoso con nosotras porque Yasmin estaba ahí. O al menos eso es a lo que yo he llegado, a la conclusión que he llegado. Porque después cuando ella se fue, empezó a portarse realmente mal. Así que creo que de verdad sospecha que algo pasa o algo pasó entre Yasmin y Violeta y eso no le gusta para nada. Pero creo que no es la mejor actitud y de hecho varios de ustedes me dijeron que ya se estaba portando así como que muy tóxico. Que era demasiado raro que hiciera eso. Pero pues bueno chicos, a ver qué quiero hacer porque estoy aquí parada. Hacer regalo, a ver brinquitos. Ay, ven aquí mi margarita hermosa. Ya les estoy poniendo aquí ropita a los conejitos y todo eso chicos. Pero vamos a ver qué onda porque quiero hacerles regalitos también y no que nada más ellos me den regalitos a mí y todo eso. Pero bueno, vamos a ver, dar producto de la huerta. Creo que le voy a dar una zanahoria, ¿qué les parece? Y ya limpie todo antes de que comenzara el episodio. Ya limpie mis animalitos, ya limpie todo lo sucio. Ya todo está chido, todo está cool para que no nos tardemos tanto en esa parte. Así que me parece que está muy bien y pues bueno. Bueno, como le sigue también debido a la actitud de Raúl, ahora Violeta quiere hablar con Yasmín. Porque se le hizo bastante extraño que él no dejara que se le acercara. Además de que Yasmín tenía una actitud bastante triste, bastante confundida. Le dolió verlos juntos, entonces a Violeta eso le ha despertado su curiosidad. Y ahora quiere hablar con ella, pero no sabe cuándo. Porque de hecho chicos, el día de hoy tenemos los premios estrella. Ya saben que nos nominaron por un libro que escribimos. Dudo ganar, pero a ver. Y mañana nos convertimos en adultas, no puede ser. Y otra cosa que les quiero comentar es que tuve que activar el envejecimiento animal. Porque mis pollitos no están creciendo y quiero que crezcan. Me va a doler mucho si un animalito se me muere. Pero es que creo que si no lo activo, los pollitos no van a crecer jamás. Entonces quiero ver que crezcan, quiero que se desarrollen bien y todo eso. Y pues a ver qué pasa, hermanito ascensorio. No, acostar. No lo puedo regañar, pero bueno, alegrar el día. Mira, no podemos hacer eso. Vamos a hacer otra cosa, abrazar con afecto y todo lo demás, por favor. Algunos de ustedes también me han dicho que Violeta no pasa mucho tiempo con su hermanito. Y pues sí lo pasa. Pero ya saben que ella, como tiene todos los cargos de la casa, además de sus dramas. Sus dramas en el amor. Como que no tiene mucho tiempo de estar con él, pero sí está presente. O sea, siempre está ahí el hermanito. Ay, se me atraviesa la puerta. El hermanito sabe que siempre va a poder confiar en Violeta, contar con ella y todo lo demás. Así que me parece increíble. Pero aún así, ay, siempre me alegras el día. Gracias por hacerme sonreír. Pero aún así, vamos a intentar estar más tiempo con él, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más? Elogiar estilo. Vamos a ver, hablar de intereses. Elogio sincero, por supuesto. Vean, salió hasta ahí un nuevo sentimiento. Ay, qué bonito. Relación más estrecha por recuerdos felices. Qué lindo, me encanta. A ver, ok. Está recordando cuando usaba pañales. Fuchi. Ah, no, que diga qué lindo. Cuando eras bebé. No tengo idea de por qué Jacinto no juega con sus juguetes. Así que le voy a comprar un violín. ¿Qué les parece? Para ver si así se entretiene con algo. Porque de verdad... Oh, vean, quiere hacer algo. Tocar un instrumento. Claro que sí, vamos a practicar aquí a continuación el violín. ¿Qué te parece? Pero limpia tu despapalle, please. Y pues bueno, chicos, otra cosita que quería hacer era descubrir más ropita para mis animalitos. Porque, no sé, ya se va a acabar el invierno. Y necesitamos ahí una falda bien sexy para la panfila. Claro que sí. Me preguntaba si me encontraste atractivo. Ah, ok, no. Ok, pues sí, estás chulo, pero tu actitud es la que te hace feo. Así que pues bueno, chicos, vamos a hacer eso a continuación. Y a ver si ya les puedo cambiar el look a mis animalitos. ¿Qué les parece? Igual ya limpié el jardín. Les digo, todo bien, todo anda cool. De hecho, también me dieron algunos cuantos regalitos los conejos. Déjenme ver si los puedo vender. Este lo voy a vender porque Violeta no lee nada. ¿Qué es esto? Cera de abeja. Me regalaron una tilapia. Wow, ok. A vender este pescado. Este pescado asado, por supuesto. Vamos a vender aquí mi lana de ovejita. Y ya tenemos un poquito más de dinero. Y vean mi escarapela del primer premio. Este sí lo voy a poner en mi cuarto, ¿eh? O sea, soy la reina de la gallina. Que diga, soy la reina de Villagallina. De hecho, también quiero estrenar mi lana de llama negra. Para ver si puedo hacer el patrón de la vaquita. A ver, sims y animales. Vaca en bastidor mediano. Claro que sí, yo voy a hacer esto. Por supuesto que sí. Ya quiero que se acabe el invierno para que crezca. Y para que todo esto se vea más verde. Y yo tenga más ganas. Más inspiración de dejar mi casa linda y chula. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, Violeta. Para poder ver lo... Para poder ver lo de la ropa. ¿Tú qué tranza, banda? ¿Qué haces? ¿Aquí tocando el violín o qué pex? Ok. Uh, uy. Mi hermoso oído. Pero bueno, practicando se hará bueno, chicos. Yo lo sé. ¡Ay! Se ve precioso. Vean. Creo que tenemos mucho futuro en esto de la cocedura, ¿eh? Yo sé que no se dice así, pero bueno. Ok. Uy, pobre vaca. La atravesaste con esa aguja. Pero se ve realmente hermosísimo. Y creo que mis animalitos también están bien. Entonces, tienen comida. Tienen todo. Todo está bien. Todo está cool. Se ve divino. Y también tengo que hacer mayonesa. Así que, chicos, para poder dársela a ella y entregarle un bordado. Para que ella nos dé premios y todo lo demás. No puedo creer que ya me vaya a ensuciar. Tengo que ir a los premios estrella para ver si gano. Uy, ¿terminé eso? Terminé el bordado de vaca. ¡Ay, qué hermoso! Este sí, no lo voy a vender. Ay, que no, que no. Que no lo quiero vender. Falta una hora para los premios. Yo creo que me voy a arreglar para la ocasión, de verdad. Aunque no gane, me tengo que ver fashion. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer lo que sería la mayonesa para poder entregársela a ella. Y a ver si nos quedamos de ver o algo así. Para poder dársela y que todo esté perfecto. Ahora hay tarros adicionales en el inventario de Violeta. ¡Qué genial! Son los premios estrella. ¡Uh! Me voy a cambiar yo creo, ¿eh? Para verme fashion. Sí, yo creo que con ese me voy a ver... No hagas eso dentro de los premios, por favor. No me viene así como que tan, tan arreglada. Porque pues ya saben que Violeta es sencillita y todo eso. Así que me viene normal, casual. Porque yo soy de Villagallina de la Bolsona. Y así nos vestimos y estamos geniales. Arturo Soñador ha ganado un premio estrella. Ok, muy bien. Yo quiero ganar, ¿eh? La verdad es que sí. A ver, hay que sentarnos. A ver aquí los premios estrella. ¿Espero ganar yo? No sé si me dan dinero. Ojalá que sí, porque lo necesito. A ver, siéntate, siéntate Violeta. Yo sé que este no es como que... No puedo pasar a mis propios premios. ¿Por qué? Ah, de veras que no soy lo suficientemente famosa. ¿Qué? ¿Tú cuidas la puerta? Su prilla del gato no. Tú eres una fan. ¿Dónde está el señor que controla la puerta? Por favor, que no puedo pasar a mis premios. Por favor, díganme. Pásate, Violeta. Corre, corre, corre. Violeta está abierto. Uy. Establecer requisito de fama. Una estrella de fama. Ok, una estrella nada más. ¿Para qué yo pueda pasar? Ok, ya. Uh. Hacks. Ok, muy bien. Ahora sí me voy a sentar. Ya me robaron el lugar. O sea, vean. Yo me quería sentar. Me quiero sentar. Hija de su maíz. No, quítese. Yo voy ahí. ¿Usted está nominada? No, ¿verdad? Octavia. ¿Estás nominada? ¿Acaso? No, ¿verdad? ¿Se quitan? Gracias, por favor. ¿Alguien podría ser tan amable de brindarme su lugar? ¿Tú también te quedaste sin silla? Bueno, vean. Me estoy codeando con los grandes, ¿eh? A ver. Ok. ¿Qué? Brittany Chua ha ganado el premio estrella. Ok. Siéntate, siéntate. Es tu momento. Por crear una experiencia tan dramática en una interpretación estelar. ¿Y yo qué? O sea, el drama esté en mi vida. Violeta, soy Yasmin. ¿Te apetece quedar esta noche? Ay, no puedo. Lo siento. Estoy nominada. No he ganado, pero estoy nominada. Y puedo ganar, así que sí hablaremos con ella, pero no ahora. Ya. Ya acabaron los premios. O sea, ¿pueden ya nominarme? Que diga, anunciarme a mí, please. ¡Sí! Ganamos el premio. ¡Cállate, Violeta! ¡Cállate! Violeta Flores del Campo ha ganado el premio estrella al mejor libro por su cautivador estilo narrativo. Si acepta el galardón, lo encontrarás en el inventario de su unidad doméstica. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Aceptar premio. Aceptar premio. Aceptar. Aceptar premio. Aceptar premio. Vamos, Violeta. ¡Párate, Violeta, por favor! Lo vas a arruinar. Aceptar premio. No, ¿cómo que no puedo pasar? Quítese, señor. Quítese, quítese, quítese. ¡Quítate! ¡Quítate! Muy bien. No, ¿cómo que no puedo? Aceptar premio, Violeta, por favor. Vamos, acepta el premio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué hermoso, chicos! ¡Véanme ahí! ¡Ay, me veo genial! O sea, foto totalmente. O sea, escuchen esto. Me voy a sacar fotos. ¡Mua! ¡Los amo! ¡Mua! No puedo creer que haya ganado este premio. Es el primer premio que gano en la vida. Y ahora, aquí les va mi mejor interpretación de la canción de la gallina. Ok, creo que no les gustó. ¡Ay, ven aquí, ovejita! ¡Uy! ¿Por qué me están saliendo eso de la cabeza, de las orejas? Ok, vamos a limpiar aquí a mi ovejita, chicos. Y también a darle de comer y le esquilamos. ¿Qué les parece? Y yo creo que le voy a hablar a Agnes Culoprieto para que venga aquí por las cosas. Yo no voy a ir hasta allá, gracias de nada. A ver, vamos a ver si podemos hablarle a Agnes. Vamos a venirla a invitar al solar. Venirla a invitar, ¿eh? A invitarla a venir al solar actual, por supuesto. Creo que los pajarillos tienen un regalo para mí. A ver, regalos. Coge regalo de la bandada. Y vamos a ver si mis conejitos también tienen regalitos para mí. Regalos. Coge regalo de brinquitos. Tengo conejitos nuevos, chicos. Entonces, no sé si ponerle nombre. Pero yo creo que podría ser una buena idea, ¿verdad? A ver, aquí tenemos a Conejo Salvaje. Vamos a ponerle un nombre. Monty. Ya tenemos a brincos. Ya tenemos a brinquitos. ¿Brincotes? ¿Suena muy mal? Bueno, espero que no te ofendas por mi extensa creatividad en los nombres. A ver. ¡Ay! ¡Uy! ¿Por qué escupiste? Bocado coqueto. ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué le pasa, señora? Oiga. Bueno, gracias por esto, pero... Pez ángel. Genial. Oiga, señora. ¡Uy! Estás de... Muy mal humor. Tenemos aquí un libro de pesca y una orquídea. Muy bien. Señora, quería decirle que ya tengo aquí sus cosas. Sé ofrecer ayuda con los recados, confesar temor. Lo que quiero es... Tenemos un barbo, es un pescado o algo así. No sé. A ver, entregar calabaza. Vamos a darle una calabaza. Entregar la creación de punto de cruz. Yo creo que le voy a dar... Vamos a darle el de llamacornio. ¿Qué les parece? No creo que le guste, pero pues a ver. Y entregar la mayonesa. Agnes, bate la mayonesa como si fuera mayonesa. Tengo un montón de regalos y los libros que no leeré jamás. Sí que voy a vender. Ok, muy bien. Vamos, aquí tiene, señora Agnes Culopieto, para que sea feliz. ¿Qué es esto? Una orquídea. Qué bonito. Parece que le he encantado, ¿eh? O sea, le he encantado la idea. Le he encantado mi mayonesa. Creo que todo va a estar realmente bien. Ok, ya cumplimos esto. Espero que me dé buenos premios, ¿eh, señora? Ya va. ¡Uh! Claro, ofrecer ayuda con los recados también después de terminar esto. Sí, parece que Agnes ha considerado ese bordado adecuado. Pero también le ha pedido a Violeta que le lleve otro más. ¡Oh! ¡Oh! Quiere otro bordado más, señora. Pero si ya lo tengo. A ver, entregar creación de punto de cruz. Bueno, eh, ¿cuál será? Ay, pues ya le doy el de vaca. Ya qué, yo me lo quería quedar. Ay, señora. Jacinto ha vuelto de la escuela con un proyecto escolar. Qué genial, me encanta. Bueno, ya con eso ya cumplí, ¿no? Ya me pude dar mis recompensas. Agnes parece menos complacida si cabe con este bordado. Mostrando su desaprobación por los dotes de Violeta para el punto de cruz. Le da a entender que le enseñará lo que es un bordado bonito de verdad. Si logra llevar a cabo la insignificante tarea de llevarle un poco de lana. Entregar lana de llama blanca. Ok, sí tengo, chicos, sí tengo. Ay, Yasmin, está en la puerta. Ya todo el mundo se me está juntando. Pues bueno, ok, Yasmin, vamos a platicar. Te prometo que vamos a platicar. No puede ser. A ver, señora, ¿ya puedo cumplir sus caprichos o todavía no está contenta? Violeta acaba de desbloquear el patrón del punto de cruz de Agnes culoprieto. Un sim inolvidable inmortalizada en un formato bordado. Aún sigues aquí, eso era todo lo que necesitaba. Ya puedes marcharte. Bueno, supongo que puedes acompañarme. Si tanto disfrutas en mi compañía, seguro que puedo pensar más recados que encargarte. Claro que sí. A ver, señora, no se enoje. No, 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 no. ¿A dónde va? Creo que la señora está molesta, pero ya solamente me aparece una sola cosa. A ver, invitar a entrar. Vamos a ver si podemos invitar a entrar a esta mujer, por favor. Que hoy es mi cumpleaños y estoy haciendo todo menos mi cumpleaños. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un acontecimiento, chicos. Fiesta de cumpleaños que ya hace muchísimo tiempo que no celebro un cumpleaños. Así que mi cumpleaños va a ser mío. Vamos a invitar a Raúl y vamos a invitar a Yasmin a ver si todo esto no explota. Pero bueno, vamos a ver qué onda y de lo demás no necesitamos nada. Que comience a las 6. ¿Qué les parece? En lo que preparamos el pastel y todo lo demás. Vamos a ver si puedo cocinar en grupo. A ver, cocinar en grupo. A ver si puedo. ¡Me dio un regalo! A ver, ¿qué es esto? No tengo idea de lo que pueda ser, pero parece que es un regalo así como de cumpleaños. Violeta es hoy la amiga obsequiadora de Agnes. Por eso Agnes le ofrecerá a Violeta un obsequio. ¡Guau! ¿Lo oyes? Debe ser mi teléfono sonando. Tiene que ser importante. Así que iré a contestarlo afuera. No puedo creer que mi Violetita se va a convertir en joven adulta, chicos. La verdad es que no me lo puedo creer. A ver, alegrar el día, por supuesto. A ver, señor. ¿Ustedes son de los trajes de los animalitos? Espero que sí. Sí, ropa para animales. Pedir hacer prendas. ¿Cómo que está bien encuerada? Y vean, Raúl se ve bastante guapo. Se ve muy lindo. Ya va a ir a ver mi premio, por supuesto. Agnes también. ¡Qué bien! Ay, por cierto, voy a ver si puedo comprar algo para la música. Vamos a comprar mejor una bocinita que cuesta 120 para no quedarnos pobres, ¿verdad? Y yo creo que con eso será suficiente. Vamos a ver, encender. Vamos a poner hip hop, jazz, electrónica. A ver, música americana, isleña, música latina, claro. Ay, ven aquí mi hermanito. Está súper emocionado de que ya su hermana se convierta en una persona adulta. ¡Claro que sí! Ya Agnes ya se puso a bailar. Eso me encanta. Perfecto. Pues bueno, parece que todo está bien hasta ahora. Estoy tranquila porque parece que Raúl ya tiene una mejor actitud. Claro que sí. Parece que está feliz. Parece que está contento. Así que eso está más que genial. Vamos a ver si podemos comprar ropita para mis animalitos, chicos, que eso sí que me interesa. Atuendo rústico para vacas. Conjunto remin... Remini... 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 Remi... Remi... No. Reminiscencias. A ver, vamos a comprarle esta a mi oveja, por supuesto. ¿Me alcanza para otro más? Ah, no, ya no me alcanza, chicos. Ya, o sea, me gasté el dinero en la ropa para mis animalitos, pero creo que se van a ver bastante bien. Violeta, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes eso ahora? Pío, es ahora un gallo adulto. Cantará por las mañanas. Pero, mi hermanito, ¿por qué se puso esto? ¿Qué es Halloween? Oye, ¿en serio? ¿Vas a usar eso que es de Halloween para mi cumpleaños, hermano? ¿En serio? ¿Dónde está Pío? Ahora sí le puedo poner Píota. Ah, no, que es macho. Oigan, ¿pero dónde está? Pío, vean esto. Ella, o sea, yo creí que era gallina y por eso le puse Pío. Y ahorita de grande se tendría que llamar Píota, pero en macho, Píota sería como... Ok, no, imposible poner esa idea. Pero ahorita estamos felices. A ver, invitemos a Raúl a bailar, por favor. Creo que esta será una fiesta bastante tranquilita, pero... Ok, creo que está... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Oigan... No puedo emitir juicios morales, pero he oído que te han pillado poniéndole los cuernos a tu pareja. Deberías mantener tus asuntos privados más privados. ¿Cuáles cuernos? Únicamente le dio un beso en la mejilla. No entiendo qué tiene que ver eso, pero... Ok, creo que Jasmine se está desquitando. Creo que antes de que esto se ponga más intenso, tal vez deberíamos de partir el pastel. ¿Qué les parece? Ya me dejaron aquí todos los platos sucios, pero bueno, a ver. ¡Oh, my gosh! Preguntar si vale... ¡No, no, no, no! Oigan, ¿qué está pasando aquí, Violeta? Violeta... No, Violeta... No, oigan, están muy intensas. A ver, coger un trozo en grupo... No, lo que quiero es poner velas. No le puedo... No le puedo poner velas a esto, en serio. ¡Oh, my gosh! ¡Uy! ¿Qué es esto? Niña calenturienta, cálmate. Ok, ok, ya está bien. ¡No, llegó Troy! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no. Ok, esto va a explotar, chicos, esto va a explotar. Llegó el novio de Yasmin y también este hombre está súper enojado, así que... No sé qué es lo que vaya a pasar y no puedo poner las velas en el pastel. Creo que fue una mala idea el haber invitado aquí a todos. Troy ni siquiera está invitado, pero bueno. Ok, muy bien, Troy. Creo que vino recuerdos de Violeta. No puede ser, ok, Troy. Ok, Raúl. Creo que Raúl está demasiado molesto. Aceptar entrega, por favor. Tenemos que hacer otro pastel pronto. Pillada infragante y por infidelidad, pero es que no. O sea, ni siquiera fue ella. Fue Yasmin la que le dio un beso en la mejilla, pero... Fue un beso en la mejilla, o sea, fue muy normal. No sé por qué el juego se está poniendo así de raro. Bueno, Raúl, en este caso, se puso demasiado intenso por un beso en la mejilla. Imagínense. A ver qué pasó. Recibe insulto de Raúl. ¿Por qué? No. No, por favor. Raúl, la verdad es que yo quisiera estar bien contigo, pero... ¿Quieres ayudarme a cocinar mi siguiente pastel? Es que Yasmin como que nos está hablando, pero... Ok, no sé qué se traen estos dos. Pero bueno... Uy. Bueno, chicos, pues Violeta ha traído aquí a Raúl para platicar con él. Si notan, la barra de amor está en lo más bajo de lo bajo. Pero es que les digo, o sea, no fue para tanto. Nada más la besó en la mejilla, fue como un saludo y ya. Mi fiesta ya se va a acabar y ni siquiera cumplí años. 37 minutos. Y no fue por mí, fue porque no estuvo el pastel a tiempo. Pero bueno... Uy. Creo que está demasiado molesto. No puede ser. Ok, chicos, eso está perfecto. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. O al menos eso creo. A ver, déjame, voy a quitar estos platos sucios que no sé por qué están aquí. Pero bueno. Ok, perfecto. Raúl, no te molestes. Violeta quiere estar bien con Raúl para ocultar los sentimientos, lo que siente por Yasmin. Intentó quererlo. Intentó darle una oportunidad, pero él no está reaccionando de la mejor forma, chicos. Entonces, es imposible querer a alguien así. Vean, no puedo. ¡No! ¡No! No pude crecer, chicos. ¿Y estos dos qué? Oigan. Uy, no. Uy, no. Parece que de verdad estos dos no se llevan nada bien. Pero no entiendo por qué. Algunos me dijeron que a lo mejor... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡No! ¡Uy! Ok. ¡No! ¡No se está peleando! ¡No! ¡Oigan! ¡No! ¡Maduren, por favor! A ver, ir aquí. ¡Ir aquí! ¡Vamos, Violeta! ¡Vamos! ¡Tenemos que parar todo esto! ¡No! Algunos de ustedes me dijeron que probablemente Raúl esté enamorado de Yasmin y ella no lo sepa. O sea, tal vez no le hizo caso y por eso se ardió Raúl. Le intentó conquistar a Violeta, pero yo no veo que les haya gustado en algún momento. Bueno, que Raúl haya tenido sentimientos por Yasmin, yo en verdad que lo dudo. O sea, vean nada más. No, ven aquí, Violeta, por favor. Ven a poner orden porque estos dos están peleando y ya hasta mi hermanito salió a mediar aquí la situación porque de verdad que no se puede. No se puede. Ya no podemos seguir así. Raúl está sospechando algo. No deja ni siquiera que Yasmin se le acerque tantito a Violeta. O sea, el beso en la mejilla fue totalmente como que en una oportunidad, pero de verdad, o sea, no puede ser. Ok. Ok, muy bien. Creo que Yasmin quiere hablar con nosotros, pero bueno, ¿despedirse? ¿Me voy a despedir por qué? Ok, ya. No, basta. Basta ya, por favor. Basta ya. No, no quiere que hable con ella. No quiere que Yasmin hable con ella. No puede ser. O sea, chicos, no. Es muy tóxico Raúl. O sea, independientemente de todo, creo que Raúl es demasiado celoso, demasiado tóxico. Así que no. Creo que Violeta no puede seguir con él. No puede seguir con él. Ni con ninguno. O sea, no me voy a quedar con ninguno. Bueno, entiéndanlo ya. O sea, ya. Ya no quiero nada de nadie, por favor. Y se fue. Ok, chicos. Definitivamente esto no se puede. Tenemos que hablar con Yasmin ya a la de ya, pero no aquí. Vamos a ver si podemos meter a la cesta un poquito de comida. No sé, yo creo mayonesa. Tal vez una tarta de calabaza que me dio Agnes culoprieto y pues ya, ¿no? Vamos a ver si podemos meter esto a la cesta. Y vamos a tener un picnic de noche. Ya es hora de que Violeta y Yasmin hablen de esto. Hablen de las cosas, hablen de sus sentimientos y de todo. Así que vamos a colocar esto en el inventario. Y vamos a tener un picnic nocturno donde nuestro hermanito no nos pueda escuchar, obviamente. Porque esto está bastante delicado. Fuiste tú, Violeta. O sea, Dios mío. Ok, hay Violeta en serio. Bueno, vamos a tener un picnic a las 3 de la mañana. Así que todo esto está bien, aunque la noche está preciosa. Afortunadamente no está lloviendo ni nada por el estilo, pero bueno. Ya llegó el momento que tanto estábamos esperando. Y que es hablar con Yasmin acerca de todo. Yasmin ahora ya le va a explicar a Violeta su situación y el por qué actuó de esa manera. El por qué está con Troy. Y, no hombre, se ve bien la mujer, ¿eh? Después de su pelea. Vamos a preparar el picnic, chicos, por favor, en lo que Yasmin intenta platicarnos la situación. Pero es que no, o sea, no pueden seguir las cosas así. Entonces, pues bueno, vamos a platicar a continuación. ¿Qué les parece? Y ya Yasmin intentará hablarnos de todo. Me encanta que queden a un picnic y vengan a comer paradas. Porque no hay asientos en ningún lado. Ay, ok, ya está bien. Pues bueno, Yasmin, te escuchamos. Todo lo que quieras decir, te escucho. Yasmin tiene una explicación lógica. Entonces, Violeta ha cedido, pues, a escucharla. Y, pues, a ver qué es lo que tiene que decir. ¿Ok? ¿Qué ha pasado aquí? Están emocionadas. Pues bueno, de que se emocionan por verse eso, la verdad, sí. Y, pues, bueno, Yasmin nos está contando que en verdad está enamorada de Violeta, que la quiere mucho, que quiere estar con ella, pero que tiene un serio problema con su padre. Así que él es el que las está impidiendo estar juntas. Ahora sí que nos va a contar absolutamente todo acerca de Troy. ¡No, Yasmin! Oigan, 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 oigan. ¡No! Ok. Yasmin, no quise lastimarte en absoluto. Sabes lo mucho que me preocupo por ti, ¿verdad? No puede ser que hayan cedido ante esos impulsos, chicos. Pues bueno, creo que... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me estás espiando, Raúl! Ok, bueno, tiene razón en molestarse. Tiene razón en molestarse ahora, pero... Ok, ya, definitivamente ya confirmó que algo está pasando entre ellas. Así que... No, chicos, creo que Violeta está enamoradísima de Yasmin y Yasmin de Violeta. Ya ni siquiera nos pudo explicar acerca de lo de Troy, pero... Ya, o sea, Violeta no puede ocultarlo más. ¡Libre es! ¡Libre es! ¡Ay, también se pone aquí contra ella! No, Raúl, por favor, tranquilo. No, no, Raúl, lo siento. Lo siento. Esto no puede seguir así. Raúl, no te vayas, tengo que decirte algo. No puedo seguir lastimándote más, yo no siento lo mismo por ti. Intenté quererte, pero la verdad es que tú tampoco hiciste méritos para que yo te quisiera más. Así que... En el amor no se manda. Lo siento, Raúl. Lo siento. Lo siento mucho. Sentimientos de Violeta hacia Raúl está furiosa, él también. O sea, ella tiene como que más sentimientos negativos contra él que ella. El amor se acabó muy rápido. Aunque nunca llegó a ser tan alto como con Yasmin, pero Violeta lo intentó. O sea, de verdad lo intentó, pero Raúl es demasiado tóxico. Vean, tengo el corazón roto por el fin de la relación. Lo siento mucho. Pedacito perdido. Tengo tristeza por ruptura. Tengo un montón de sentimientos encontrados justo ahora. Y es estresante para Violeta el estar así, pero también lo era el no poder estar con Yasmin. Así que no quiere decir que ya va a regresar con ella ni nada. Obviamente ella tiene muchísimo que explicar, pero por lo mientras, por lo mientras, digamos que las cosas van a estar mejor así. Eso es lo que yo pienso, porque de verdad que Raúl estaba demasiado intenso. Me la estoy pasando bien y eso, pero tengo que irme. Ok, Yasmin ya se fue y ya ni siquiera nos pudo explicar acerca de lo de Troy. Pero bueno, chicos, en el siguiente capítulo ya vamos a entender un poquito más acerca de su relación con Troy. Me estoy congelando y ya amaneció aquí. O sea, tengo que escribir en mi diario. Vean esto, pobre Violeta. Sigue siendo adolescente porque no la pude hacer crecer. No pude colocar las velas en el pastel, pero bueno, ha descubierto que... ¡Ay, no puede ser! ¡Hay un monstruo bajo tu cama, cariño! Pero bueno, chicos, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pasa. No vienes a mi casa, ¿verdad, Raúl? Espero que no. Violeta está muy triste, sí le afectó lo de Raúl, pero creo que ella jamás pudo quererlo como a Yasmin. Y nunca pudo llegar a amarlo, pero él tampoco hizo como que muchas cosas para que ella lo amara. Así que se portó muy mal y pues ahora nos odia. Ahora nos odia por completo, pero bueno, Violeta tiene que aclarar sus sentimientos. Escuchar la historia de Yasmin. Has hecho buenas migas con Agnes, gracias. Sí, tiene que escuchar la historia de Yasmin y de ahí tomar una decisión. ¡Petrolina! Se ha convertido en una gallina. ¡Qué hermoso! Le puse petrolina en lugar de petronila. Ok, muy bien. Oh my gosh, lo siento, lo siento. ¡Qué hermoso, chicos! Vean esto. Se ve preciosa mi panfila. Preciosa, hermosa. Y mi oveja se ve también preciosísima. Vean nada más. Pero bueno, chicos. A ver, aquí Pío ya también tiene su trajecito. Oh my gosh, está súper sucio. Pero bueno, después de esto, con el corazón roto y todo lo demás, chicos. Yo creo que vamos a ir dejando el videíto de hoy hasta aquí por ahora. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo y que se hayan divertido. Cuéntenme aquí abajito en los comentarios qué opinan acerca de esto. Yo creo que fue la mejor decisión. Pero bueno, en el siguiente ya vamos a ver por qué pasó lo que pasó con Troy. Y ya Yasmin nos lo va a explicar y nos enteraremos de toda la historia. Pero mientras, pues yo creo que tenemos que dormir y lo demás porque no hemos dormido absolutamente nada. Y pues a ver qué pasa. Ya estamos aquí en verano. Ya todo se ve mucho más bonito y seguiremos remodelando la granja. Entonces, por favor, cuéntenme aquí abajito en los comentarios qué es, lo que opinan. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y ahora sí nos veremos en un siguiente video. Bye. Chau.